Hoy le explicamos las previsiones en cuanto al inicio de labores educativas en todo el país, excepto en aquellos recintos que sirven de cobijo por las guiadas, además de las medidas de seguridad que se exige dentro y fuera de los establecimientos educativos. A nivel nacional, el presidente Evo Morales inauguró el año escolar 2018 en la unidad educativa Ignacio León de la ciudad de Oruro y recomendó a la comunidad educativa cero celular en las aulas para optimizar la educación. En Tarija, los actos centrales fueron en San Lorenzo, pero los directores de las unidades educativas están tomando los recaudos, tal es el caso del colegio Lindaurán Sotaguit de Campero. Hay un calendario donde incluye los periodos nacionales, las fiestas culturales, todo eso se la contextualiza y se la caracteriza en cada unidad educativa y se la trabaja, solamente es de estricto cumplimiento y socialización con los actos educativos sobre todo. En Oruro, el jefe de estado hizo referencia al microtráfico de drogas en las escuelas y colegios y pidió a la policía controlar y procesar a las personas que se dedican a esa ilícita actividad que induce a la drogadicción a los jóvenes. En Tarija, las y los estudiantes no descartaron en denunciar. Los profesores también nos han acompañado, el director por las drogas y el alcohol que nos pueden avisar. ¿Denunciar por favor? Sí. Nos apoyamos entre nosotros, pero algunos no quieren seguir nuestras cosas, siempre están yendo por otros lados. Cualquier cosa que no esté en nuestro reglamento del colegio siempre tenemos que decir a nuestras autoridades mayores. El apoyo constante de la policía será importante para que padres de familia, profesores y estudiantes coadyuven en materia de seguridad. Ya nos ha hecho el primer acompañamiento para dar esa seguridad a los estudiantes y creo que empezamos por buen camino y creo que va a ser fructífero la educación y con seguridad para los estudiantes. Pedimos a la policía aprovechar, pedir a la policía de que no sea DINIS, que sea toda la gestión. Según datos del Ministerio de Educación, en Bolivia se tiene 164.000 maestros en todos los niveles y cerca de 3 millones de estudiantes concentrados en 16.439 unidades, de las cuales cerca de 15.500 unidades son fiscales y de convenio, mientras que 840 son privadas. Para evitar el descenso en la calidad de educación, los padres de familia pueden hacer el seguimiento de formación a través del registro único del estudiante. Ver el seguimiento y el rendimiento a través de la libreta electrónica. Otro de las reuniones de evaluación bimestrales que se lo hace. El maestro o tutor de curso puede convocar cuando detecta alguna situación para comunicar. El padre de familia tiene esa libertad de hacer el seguimiento de su hijo, no solamente en la casa, en la unidad educativa, visitar, averiguar al maestro, a su maestro, maestro o a su tutor de curso sobre cómo le está yendo al estudiante. Aparte de la libreta que puede entrar a la página web, su rendimiento cuantitativo, lo que pueda tener el estudiante. Asimismo, la Autoridad en Educación dijo que la normativa nacional no permite la exclusividad en la compra de útiles escolares ni la imposición de uniformes. No es obligatorio tampoco adquirir de una sola parte o un solo texto como instrucción, no. El padre de familia puede adquirir de dónde viene esa guía que el maestro sugiere. Entonces la decisión la toma el padre de familia y previo acuerdo con los maestros y los estudiantes. ¿Cuál va a ser el medio más fácil de llegar, de facilitarse el aprendizaje? Por ejemplo, un uniforme escolar tampoco tiene que ser adquirido ni de un solo lugar o de una empresa por mayor. No, no, no hay eso. En este colegio no hay eso. El padre de familia lo adquiere y lo caracteriza en función a su realidad económica sobre todo. En las calles los precios de los útiles escolares están con bajos costos. Los precios realmente este año han bajado bastante ya que nosotros vendemos cuadernos de primera calidad. Están muy accesibles a 10 bolivianos los cuadernos, a 15, incluso por docena te puedes llevar. Hoy en día ha bajado mucho el precio. Lápices con alarma, tajadores con alarma, hay de todo modelo. Este es el contexto en que se dio inicio a un nuevo ciclo de educación en el país, del cual se espera concluya sin inconvenientes. Hasta aquí nuestro sector de que alguien me explique. ¡Gracias!